LOS 8 CRIMINALES MÁS SEXYS DEL MUNDO DEL MUNDO DEL MUNDO ¡Que a gusto que me he quedado! Más de un mes sin decirlo Ya me estaba imaginando a la gente desuscribiéndose de mi canal Y persiguiendome por la calle con antorchas ¿Os habéis dado cuenta como en la miniatura os he puesto un par de pechotes? Para que luego digáis que Senpai8 nos cuida, ¿eh? En realidad es porque quiero más pisitas, dólares, barcos y pu... Lo mejor de todo es que no me gustan las pu... Las putas, las putas... Vale, no me gustan, ¿vale? Yo necesito... Yo es que soy un romántico Soy un romántico, lo admito Y yo necesito ahí conexiones Si no hay conexión, no puedo, no puedo, ¿vale? Y los barcos tampoco Me da miedo los barcos y... Bueno, más que nada el mar, ¿no? Es que me da miedo Yo desde que vi Titanic Yo tengo trauma, yo tengo trauma Yo vi a Rose, ahí, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con DiCaprio? ¿Por qué lo dejas morir ahí? En ese trozo de madera ¿Qué habéis los dos? Yo he visto que hay que habéis visto Y como mínimo, si no como mínimo ¡Turnaos! ¡Turnaos! No lo quieres, no lo tienes hija de puta Pues ¡Turnaos! Y luego lo suelta Todo solo el tío que se va ahí Voy a empezar ya que me lío, ¿no? Que es que yo empiezo una cosa Y luego la largo, la largo, la largo Que por cierto, sí, soy consciente de... De mi cabello Soy consciente, pero he dicho He dicho Ya que vamos a hablar de criminales sexys He dicho, bueno Me voy a soltar ahí el pelo, ¿no? Para ser uno con el vídeo Y... y pues eso Sí No os penséis que este top va a ser solo para ver chochetes, ¿eh? No va a ser así ¡Chochetista! No va a ser así, ¿vale? Como os quiero por igual a hombres y a mujeres, ¿eh? Yo os respeto por igual He dicho Va, os voy a dar un poco a cada uno, ¿no? Así que si sois mujeres Ir a buscar fregonas Porque vais a empezar a chorrear Y si sois hombres Ir a buscar papel Ir al lavabo y coger ahí El rollo de... El rollo de papel Pues coger... O coger dos o tres Ya que estáis Cogís dos o tres Que empiece... Que empiece la fiesta de las paj... Número 8 Jeremy Mix ¡Ay, Jeremy! Os voy a explicar Cómo funciona este mundo Si eres feo Eres mierda Y si eres guapo Eres el puto amo Aunque seas un criminal Que te guste llevar pistolas para matar No, 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 no A mí no me digáis nada, ¿eh? Yo solo soy el mensajero Yo no pongo las normas Yo solo digo Cómo funciona este mundo podrido Y diréis vosotros ¿Por qué? Jeremy fue a la cárcel Por 11 delitos diferentes Y es considerado Uno de los criminales Más violentos de Stockton Pero oye Como está todo buenorro Antes de entrar en la cárcel Ya tenía firmado Un contrato Con una agencia de modelo Y miles de mujeres Chorreando Y pidiéndole matrimonio He dicho ya ¿Que es un criminal peligroso? Número 7 Megan Simmons Acabo de empezar Y ya estoy cabreado con el mundo Que no Que no Que te quites No quiero que te frotes Es que en serio Que estoy cabreado con esto Cada vez que busco información Me he puesto ahí, ¿no? Busco información de todos estos criminales, ¿no? Salen tochos así Pero tochos así De páginas Diciendo lo guapos que son Y lo que han conseguido Que han conseguido trabajar de modelos O de cosas, ¿no? Ahí Y solo una línea O media línea No, es broma No es broma Para decir que es un criminal Pero es que encima No te dice Ni qué crimen comitieron Que está buenorra Yo no digo que no Que está buenorra un rato, ¿vale? Yo no digo que no Pero yo necesito saber Si es buena persona Porque si no Si no, yo no me puedo tocar ¿Vale? Yo no me puedo tocar Si es mala persona Porque se dedica a apuñalar Que yo ya no puedo Yo necesito conexiones Yo necesito conexiones ¡Oh, sí, senpai! ¿Quién es tu senpai? ¿Tú? ¿Tú? Pues no quiero Que eres una criminal Que esa preciosa cara Con esos tiernos Y jugosos labios ¡Mmm! Que no se engañe La arrestaron por conducir borracha Por culpa de gente como ella Mueren cientos de personas al año Número 6 Tori Black es una actriz porno Que le pegó dos puñetazos A su marido en la nuca Por decir que la había dejado Sin leche tetil para el bebé Es que nadie piensa ya En la leche tetil para los bebés Así que después de pegarle Dos puñetazos en la nuca La encerraron unos días en la cárcel Sí, sí, eso está muy bien ¿Pero sabíais que Tori Black Ganó el premio a Mejor Actriz Porno? ¿Esto cómo se gana exactamente? ¿Va por Mejor Cuerpo Actuación? Porque que yo sepa Los guiones de las pornos Dejan mucho que desear Hola Soy el fontanero Y arreglo tuberías Pues arréglame mi tubería Que está chorreando Y poco más Número 5 Angela Coates Venga va A esta os voy a dejar que os toquéis Tampoco es que hiciera algo muy grave La arrestaron por alteración del orden Me gustaría deciros exactamente Qué hizo Pero internet está más ocupado Hablando de sus tetas Que del crimen en sí Una anécdota curiosa Es que cuando la arrestaron Y la metieron en la cárcel Cientos de hombres Quisieron pagar su fianza Para que saliera de la cárcel Es que Soy ya el único Soy ya el único Que le ofende Es que me ofende Es que me ofende mucho ¿Vale? Yo imagino a esos hombres En su casa ¿No? Y dicen Uy Han encerrado a una mujer preciosa La han encerrado Es una criminal Es una criminal ¿Vale? ¿Qué hizo esta? Alteración del orden Tampoco fue tan grave ¿Vale? Pero es una criminal Es una criminal Y rompió la ley Pero el caso es que están esos hombres En su casa Ahí en su casa Están así Y dicen Han encerrado a una mujer preciosa Voy a pagar su fianza No la conozco de nada Pero como está buena Está buena Le pago la fianza Y a lo mejor Pues le puedo meter rabo Porque si no Ya me dirás tú ¿Para qué le pagas la fianza A una que ni conoces? Después de que saliese De la cárcel Que le pagas la fianza Claro Porque se la pagaron Al final se la pagaron Ya estaba trabajando como modelo En la universidad Dando clases No iba a estar Eso está claro Eso está claro Pero como modelo ahí Encerrando los pechotes Pues Pues sí Pues bien Pues bien Número 4 Harry Pierre Montt Los criminales de antes Molaban Ahí los hámsters Con sus mafias Que sí Que sí Que te apuñalaban Asesinaban Pium pium en tu cabeza Y al río con los bolsillos Llenos de piedra Tráfico de drogas Armas Y algún crimen más Que seguramente se inventaron ellos Que sí Todo eso está muy bien Pero mirad que elegancia Que saber estar por favor En esta sociedad actual Hay una falta de respeto total Hace años En la época de los hámsters De los hámsters Hámster Hámster No hámster es una cosa Gánsters Hámster no Gánsters Gánster Los hámsters de la época De la mafia De hace años Entendían este respeto Y antes de apuñalarte O pegarte un tiro en la cabeza O lo que fuese ¿Vale? Te lo hacían con un traje Y su corbata Y bien peinaos Y esa gente seguro Que hasta olía bien Es que seguro Que olía bien Se duchaban por la mañana Su desodorante Su colonia Y luego ¡Pum! Que si alguien me quiere apuñalar un día Que si me quieres matar Me parece correcto Tu motivo tendrás ¿Vale? Pero como mínimo Ponte traje y corbata Que no pida tanto ¿Vale? Que te estás llevando mi vida Te estás llevando mi vida Como mínimo Vístete bien Que no me venga ahí El cani mataillo ¿No? Que te viene un carillón Que ahí Y te pega la apuñalada ¿No? Y tú ahí Que me estás quitando la vida Que me estás quitando la vida Que mínimo Vale de ponerte un poco elegante Número 3 Army Hammer Creo que a muchos Os sonará Hammer Ya que es un actor de Hollywood Aunque a partir de ahora Me voy a referir a él Como el pastelero Al pastelero Lo arrestaron Porque encontraron en su coche Unas cuantas galletas Y un bizcocho de chocolate Y diréis Ocho ¿Qué tiene de malo? Solo son galletas Pues que el pastelero Le había echado marihuana ¡Camberro! Eh, 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 eh Número 2 Stephanie Yo soy un gran fan de esta mujer Pero miradla Que va que la juzguen Después de cometer 114 crímenes Que entraba en las casas Con fusiles y pistolas La alucinada de la vida A robar Deja las películas Pero eso sí Cuando fui al juicio Se levantó unas cuantas horas antes Para plancharse el pelo Hacerse las cejas Un poco de rímel Algo de base Pinta labios Y mucha estupidez Pero si va con sus amigas Y todo ¿Y por qué tienes esa cara de felicidad? Pero que hija de pu... Si yo que he metido 114 crímenes Y voy a que me juzguen, ¿vale? Porque sé que si me van a empapelar 114 crímenes Es que te van a empapelar Esta, esta va a ser mi cara En el juicio Que me van a violar en la cárcel Que yo soy un caramelito ahí dentro Esto, esto es lo que pasaría Va a venir ahí el tío, ¿no? Ahí todo duro ahí Todo aciclado Esa gente tiene mucho tiempo libre, ¿vale? Y están todo el día ahí Están todos aciclados Va a estar la ducha ahí conmigo Y de repente Pam Tira el jabón Pero es que encima lo va a hacer a posta No va a venir a disimular Y me va a decir Chavalín, chavalín Tú eres youtuber, ¿no? Tú eres youtuber, ¿no? Bebe, bebe Me alegro por ti Cógeme la pastilla de jabón Cógemela No, por favor, no Cógela tú Que no te doy la espalda Que te veo sano, te veo sano ¿Qué me quieres hacer en el culo? Entonces, sabiendo cómo va a terminar mi culo En la cárcel Yo en el juicio estoy así Me van a petar el culo Me van a petar el culo Pues ella no Ella va con la tranquilidad Y la felicidad Y encima coge cuando está dentro Que está sonriendo, ¿no? Y pide perdón poniendo caras Que pone caras Que ponía caras así Perdón Le decía al juez Le decía al juez Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Por 114 crímenes! Yo le metía Yo le metía Tres cadenas perpetuas Y tú dices Pa' que tres Con una suficiente Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Porque a lo mejor Se libra de las dos primeras ¿No? Lo cual es improbable Porque para eso es una cadena perpetua Pero que se quede ahí dentro Que la violen Que aprenda Número uno Sin Corey El Rastafari este Está todo loco Os lo digo Así que antes de que saquéis A vuestro escuero interior Y empecéis a manchar todo Escuchar lo que hizo Era una noche fría de Halloween Sin Corey Iba caminando con una raqueta ¿Qué digo yo? ¿Qué haces con una raqueta Si no estás ni disfrazado? Vio a alguien disfrazado De reportero de Fox News Y lo que pasó a continuación No os lo creeré Le di una paliza con la raqueta Mientras gritaba ¡Odio las noticias de Fox! ¡Qué sexy que eres, Corey! La sangre que te acaba de salpicar En tu cara Realzan tus ojos verdes Si os gustó este vídeo Y también creéis Que si alguien te tiene que matar Que como mínimo Se ponga traje Recordad darle a me gusta Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más ¿Es cosa mía? ¿O esto es más largo que esto? ¿O es el ángulo? Yo creo que es el ángulo De la cámara ¿O es el ángulo de la cámara?